Argelia es el país con el ejército más grande del continente africano y también el país con el mayor gasto en armamento. Pero Marruecos, su vecino y rival histórico, está a punto de alcanzar un nivel parecido en cuanto a potencial militar. Y esto se debe al apoyo de su anterior rival, Israel. Con la mediación de Estados Unidos, Tel Aviv y Rabat han alcanzado un acuerdo político, económico y militar que podría cambiar el equilibrio de poder en el Mediterráneo Occidental y arrinconar a España, hasta ahora la principal potencia regional. En el norte del Mediterráneo se está jugando una complicada partida geopolítica. Marruecos y Argelia son rivales históricos y están en pleno desarrollo de una carrera armamentística. Y es que la tensión en la región está creciendo desde hace años. En 1963 los dos países enfrentaron la llamada Guerra de las Arenas. Marruecos quiso expandir sus fronteras, pero después de un año de combates el conflicto básicamente paró sin cambios. Pero ahora la tensión ha vuelto a crecer. Marruecos, Argelia y España se ven enfrentados por la soberanía del Sáhara Occidental, el control de la inmigración ilegal y la gestión de los recursos energéticos y minerales de la región. Marruecos quiere convertirse en la principal potencia de la zona. Su objetivo es superar militarmente a Argelia y reducir la influencia de España en la región. Pero su gran problema es que no cuenta con recursos suficientes. Y aquí aparece el tema del Sáhara Occidental. Esta región es la única zona rica en minerales donde existen importantes yacimientos de fosfatos, además de ser una de las costas más ricas del mundo en población de peces. Esta ex-colonia española fue ocupada ilegalmente por Marruecos en 1975, cuando España decidió abandonar esta provincia sin celebrar un referéndum de independencia. Argelia, en cambio, sostiene política y militarmente la resistencia saharaui frente a Marruecos, que ha liberado un tercio del territorio y que reivindica ser un Estado independiente. Durante años España ha mantenido un papel bastante ambiguo para seguir las buenas relaciones con ambos vecinos. Pero todo esto cambió en 2020 con los llamados Acuerdos de Abraham, donde Estados Unidos consiguió que Bahrein, Egipto, Marruecos y Emiratos Árabes reestablecieran relaciones diplomáticas con su eterno enemigo, Israel. Por su parte, Marruecos obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos de su soberanía sobre el Sáhara. Desde entonces, Rabat ha presionado a España para que también cambie su postura sobre el Sáhara Occidental. Y en 2021, Madrid acogió al presidente de la autoproclamada República Saharaui, gravemente enfermo de COVID. Un gesto humanitario que molestó mucho a Marruecos, que respondió retirando a su embajador en consultas. Y paralelamente empezaron a aumentar el número de migrantes cerca de la frontera de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que se encuentran en la costa marroquí. El control de la inmigración ilegal ha sido utilizada históricamente por Marruecos como una medida de presión en los momentos de mayor tensión con España. Y en uno de esos intentos de cruzar la frontera incluso fallecieron hasta 37 personas. Tras meses de negociaciones secretas, España capitulaba y reconocía la propuesta marroquí sobre el estatus del Sáhara Occidental, algo que no ha gustado a Argelia, quien ya anteriormente había cerrado el gaseoducto que une a los tres países y había reducido sus exportaciones de gas hacia España en pleno conflicto de Ucrania y Rusia. Desde el punto de vista militar, Marruecos siempre ha sido un aliado de Estados Unidos, pero un aliado menor por su hostilidad hacia Israel. Pero desde los acuerdos de Abraham, el comercio bilateral entre Marruecos e Israel ha crecido un 30% y el turismo se ha multiplicado por 5. Y en 2021, Rabat y Tel Aviv firmaron también un histórico acuerdo en materia de seguridad y cooperación militar, un compromiso que va más allá de las armas y que demuestra la voluntad de una colaboración más estrecha. Israel ofrecía el acceso a su tecnología militar en el sector del software espía o de los aviones no tripulados. Las Fuerzas Armadas de Marruecos habrían encargado ya hasta 5 modelos de los drones más avanzados de Israel. El empleo por parte de Marruecos de la aplicación del espionaje telefónico Pegasus es una demostración de la estrecha colaboración con los servicios secretos israelíes. Rabat habría utilizado esta poderosa herramienta para controlar a jefes de Estado y altos funcionarios de la Unión Europea. En los últimos años, el gasto militar de Marruecos ha crecido de forma constante y sostenida. El país ha apostado sobre todo por la tecnología. Y Estados Unidos ha sido su principal proveedor de armamento. Y aunque su potencial militar está en crecimiento y la ayuda de Israel podría ser fundamental para mover la balanza, Marruecos sigue por debajo de Argelia en este campo. Si comparamos los dos ejércitos, Marruecos tiene más soldados que Argelia. Pero Argelia sigue siendo la principal fuerza militar del continente por número de tanques, aviones de combate o submarinos. Y Argelia es un aliado tradicional de Rusia y Moscú, que es su principal proveedor de armamento. De hecho, la mayoría de sus tanques son los T-62, T-72 y T-90. O sea, el mismo modelo que se está empleando en la guerra de Ucrania. Y sus aviones son en su mayoría viejos MiG soviéticos. A pesar de la guerra en Ucrania, los gobiernos de Rusia y Argelia han manifestado su voluntad de estrechar la cooperación militar. Y está previsto un viaje del presidente argelino a Moscú. Habría recibido ya los primeros S-400 de defensa aérea y estaría negociando la compra de cazas de quinta generación Su-57. Sin embargo, el país estaría también buscando diversificar sus proveedores para no depender solo de Rusia, que está reduciendo sus exportaciones de armamento, ya que la mayoría de su producción está destinada al conflicto en Ucrania. China, Irán y Turquía se están perfilando ya como los nuevos socios militares prioritarios de Argelia. Pero la mayoría de este equipamiento desde el punto de vista tecnológico es menos avanzado que lo que está adquiriendo Marruecos, que puede contar con tanques Abrams y aviones F-16 estadounidenses. Pero además de contener a Argelia, la potencia marroquí quiere enseñar su nuevo poder también a España. Hasta ahora ha sido el principal aliado de Washington en la región. Pero con las nuevas armas, Marruecos podría reducir la brecha que le divide no solo con Argelia, sino también con España. Madrid ha cedido a las peticiones de Marruecos sobre el Sáhara y también ha deteriorado su relación con Argel. Así se ha quedado más aislada, reduciendo su capacidad de influencia sobre los vecinos. Si bien es cierto que un conflicto abierto es improbable, es posible que Marruecos siga tensando sus relaciones con España, aumentando así la presión sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que no reconoce como parte del territorio español. Rabat ha conseguido que España le entregue el control del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental, que hasta ahora se vigilaba desde las Islas Canarias. Sobre la mesa está también la reivindicación de diversos grupos de islotes en el Mediterráneo. Las Islas Chafarinas, Alborán y Perejil, y además los peñones de Vélez de la Gomera y de Alucemas. Y Marruecos quiere limitar el acceso de las fuerzas españolas a estas aguas. Pero sobre este punto España no está dispuesta a ceder y ha enviado ya cuatro buques militares a la zona. Y a esto se añade la incógnita de lo que pudiera pasar si estalla una crisis entre aliados de Estados Unidos que podría poner a superpotencia estadounidense en una situación muy complicada en la región. Gracias. 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 Gracias.